Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardewale, yo soy Leji y hoy os traigo una nueva curiosidad que me acabo de encontrar, estaba aquí colocando mi cofrecito, estaba decorando esto un poco y para poner los caminos y todo eso a lo que viene siendo a esta nueva granja y me he encontrado que esto estaba abierto, esto no he entrado yo nunca o por lo menos no recuerdo haber entrado y es una pedazo de rana que no sé para qué es, así que vamos a ver lo que dice Tú eres el granjero que se ocupa de la tierra delante de mi casa, tu tierra antes rebosaba fruta fresca, fresca, ojalá pueda verla rebosada otra vez, cultiva para mí la cosa rosa, la cosa jugosa ¿Estás cultivando esa cosa ahí fuera? ¿Qué es la cosa rosa? No, no estás cultivando lo que quiero, me voy a cultivar esa cosa y devuélvemela ¿Qué cosa rosa? Me queda todo pillado, no sé a lo que se refiere Eh, cosa rosa Será una nueva semilla, pero yo ahora mismo la verdad es que no tengo ni idea, ponérmelo vosotros por los comentarios, no tenía ni idea de esto y bueno, ya que estamos aquí y he puesto a grabar voy a hacer una cosilla para que veáis dónde está una de las nueces que me he dado cuenta que hay una nuece por aquí y bueno, por si al caso no la sabéis vosotros, este es Robin Ah bueno, cuando he arreglado esto, se ha venido todo el mundo aquí de la otra, del pueblo Pelí que nos ha venido aquí a la isla de Jengibre, así que bastante guay No tengo nada para arreglarte, sí, toma Leo De verdad, es todo un detalle Vale, esperemos un detallito y bueno Voy a enseñar dónde hay una de las De las nueces doradas, para que vosotros lo sepáis también Y decirme qué es eso de la semilla esa rosa, no sé a lo que se refiere, lo prometo que no tengo ni idea a lo que se refiere Sin munición, pero qué dispara esto Necesitas munición Ah, cojones Ah vale Es que no he utilizado la dirección en mi vida, vale Pues esa es una de las nueces que la vi el otro día Y ya está, eso era todo Creía que lo de la rana iba a ser algo más espectacular Pensaba que iba a haber algo más guay Pero parece ser que no Así que lo he dicho, espero que os mole Que os esté molando todos los vídeos que estoy subiendo y todo eso Y que muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal últimamente La verdad que se agradece muchísimo Cualquier forma de apoyo En tanto si lo compartáis Que si dejáis un buen comentario Que si dejáis vuestro like Se agradece muchísimo Da muchísimo apoyo Y la verdad que anima muchísimo, vale Así que lo he dicho Espero que os guste Que os mole Y que vosotros ahí en los comentarios Pues vayáis dejándome vosotros Vuestra opinión Que por dónde vais Que si necesitáis cualquier ayuda Que yo haya conseguido y no sabéis Pues me lo decís Y yo intento resolver todas las dudas, vale Y también deciros Que ahí abajo está Twitter y el Twitch Por si lo queréis ver en directo O si no queréis perder ningún vídeo O ningún directo Ya sabéis, Twitter Y ya está Y muchísimas, muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós